Veáis cómo va la lógica, ¿vale? Y si queréis pensar en el objetivo, entonces usamos un subjuntivo de esos tan bonitos. Decimos, sigue a ese auto para mantenernos en el buen camino, o sigue a ese auto para que no nos perdamos, ¿vale? Un subjuntivo, para que no nos perdamos. ¿Me entiendes? Vale, y la última. Tú le taques a tecuca en asinua. ¿Quién quiere hacer esta? Ay, nadie me mira. Venga, Nadia, por favor. Si dices que alguien te vea, es subjuntivo, ¿verdad? El subjuntivo introduce el objetivo. Espérate, vuélvete que alguien te vea. Vamos a ver. Una cosa que hemos visto, niños. Vuelvete, como quieras, ¿eh? Vuelvete. Bueno, a ver. Este vea, aquí que me has dado, es subjuntivo. Cuando introducimos, Ana María, cuando introducimos aquí el subjuntivo, estamos pensando en el objetivo. Estamos pensando en qué queremos conseguir. ¿Vale? Mirad, esto lo tenéis que haber estudiado en el curso anterior del subjuntivo. El indicativo, el itabaline en moto, el indicativo se usa para aquí y ahora. Son cosas objetivas. ¿Vale? Indicativo es casi como ingeniero. Los ingenieros piensan en los hechos. Aquí, ahora, estos son los hechos. ¿Entendéis? El subjuntivo es, quiero hacer esto, pensamos en el futuro, soñamos. ¿De acuerdo? Eso es el subjuntivo. Entonces, si decimos que alguien te vea, estoy pensando en lo que quiero conseguir. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero si estamos explicando qué pasa ahora, entonces usamos el indicativo. Entonces, podemos decir, vuelve, ¿vale? Vuélvete es otra cosa. Vuélvete es date la vuelta. Como turn around. Eso es vuélvete. Pero vuelve, come back. ¿Vale? Vuelve que alguien te vea. Eso es si sabemos que alguien te está viendo. Y si no, podemos decir que alguien te puede ver. ¿Vale? También podemos decir, vuelve que te van a ver. ¿Vale? Vuelve que te van a ver. Van, van, ellos. ¿Por qué ellos? Porque en español usamos ellos cuando no sabemos quién hace algo. Yo, cuco, puta, ove, en español, llaman a la puerta. ¿Quién? No sé. Por eso usamos ellos. En español usamos ellos cuando no sabemos quién es. ¿Entendéis? Entonces, vuelve que te van a ver. O que te pueden ver. ¿Vale? Es lo mismo que decir esto. Vuelve que alguien te puede ver. ¿De acuerdo? Bien. Bueno. Seguimos. Buah. No tenemos mucho tiempo. Seguimos hablando un poco de la cultura. Entonces. Vosotros sabéis que en la historia de España, el año 1492, el año 1492 fue muy importante. ¿Alguien sabe por qué razones? ¿Alguna razón? ¿Por qué fue importante el año 1492? Hay varias razones. ¿Alguna razón? Sí. Cristóbal Colón descubrió. Vale. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Descubrió. Bueno, lo de que descubrió América siempre es un tema polémico, ¿no? Porque se sabe que llegaron otras personas antes. Lo que pasa es que no dejaron documentos escritos. Entonces, por eso... ¿Y se dirigía a India? Sí. Además, es que descubrió América por pura casualidad. Él quería llegar a Asia y de pronto se encontró un continente. Menuda suerte. Si no, se habría muerto. Menuda suerte para él, claro. Bueno, Cristóbal Colón descubrió América. América. No, Américo. América. Bien. ¿Alguna razón más? ¿Qué pasó con los árabes? Nosotros recordamos que España, los cristianos, habían estado luchando contra los árabes durante casi 800 años. ¿Verdad? Ese año terminó la reconquista. En 1492 terminó la reconquista. Recordamos qué significa reconquista. Eso es. ¿Vale? Significa que los cristianos recuperaron el terreno. ¿Sabéis? En Takasin. Los cristianos recuperaron toda la península ibérica. ¿Vale? En el año 1492 terminó la reconquista. También en el año 1492 se publicó la primera gramática del español. ¿Entendemos eso? ¿Sanna? ¿Entiendes? Se publicó. Sí, 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 sí. A ver, dime qué es. Se publicó. ¿Qué significa eso? Muy bien. La primera gramática del español. Tres cosas buenas y una mala. La cuarta una cosa mala. Se expulsó a los judíos de España. Se expulsó a los judíos. Expulsar, ¿cómo es? A La Poes. Se expulsó a los judíos de España. ¿Por qué? Porque tenían otra religión. Los cristianos habían estado luchando contra los árabes mucho tiempo y pensando que hay que ser católico. Hay que ser católico. Un país, una religión. En aquel momento se pensaba que un país tenía que tener una sola religión. Un país podía tener diferentes monedas. ¿Entendéis? Moneda. Cólico. Diferentes monedas. Podía tener diferentes lenguas. Está bien. Pero una sola religión. La gente pensaba que un país, una religión. Entonces expulsaron a los judíos. Además es que los judíos, nosotros recordamos que los judíos les caían mal a los cristianos porque tenían dinero. Entonces los cristianos tenían envidia. Recordáis que os hablé del Cid Campeador, este héroe de la reconquista que se llama el Cid Campeador y que reunió un ejército de soldados con dinero que había conseguido engañando a los judíos. Y eso se contaba en las historias del Cid y la gente, bien, porque engañó a los judíos. Bueno, entonces esas cuatro cosas pasaron en el año 1492. Os he dicho que en España había muchos soldados, ¿verdad? Había habido muchas guerras, ¿vale? En el año 1492 terminó la reconquista. Entonces estos soldados no tenían nada que hacer. Pero de pronto el mismo año se descubrió América y todos los soldados, brum, fueron a América. ¿Por qué fueron a América? Fueron por varias razones. Fueron para conseguir especias. Sabemos que es una especia. Mauste, la especia. Para conseguir especias. Fueron para conseguir metales. Metales preciosos. Metales preciosos. Por ejemplo, el oro y la...